Chile quiere tener o no quiere tener ganadería, porque si no quiere tener ganadería dejemos las cosas como están. Dejemos que el mercado distorsionado siga operando y por lo tanto los productores, los chiquititos, los medianos y también los grandes queden a libre disposición de un marco regulatorio casi inexistente o poco práctico que lo que permite es un oligopsonio o un monopsonio. Dicho de otra manera, así como ocurre en el retail, así como ocurre en la ferretería, así como ocurre en la farmacia, así como ocurre en los pollos, así como ocurre en el papel de water, se juntan dos o tres, se adueñan del mercado y los distorsionan como estimen, como se les antoja. En la carne y en la leche está pasando exactamente o peor que lo que ocurre en estos otros productos que entre otros están ocurriendo. Entonces, al final, si Chile no regula, si Chile se transformó en un estado más papista que el Papa, en que se protege, entre comillas, el libre mercado a como dé lugar, pero como estamos en Chile, nos faltan quienes con dinero abusan de ese mercado y lo distorsionan, deja de ser un mercado de libre competencia. Y por lo tanto, el grande se come al mediano, el mediano se come al chico, finalmente termina desapareciendo el chico, el mediano, y ni siquiera queda el grande porque quienes quedan no son del rubro, son inversionistas. No son ni agricultores, ni ganaderos, no, no, son inversionistas, son especuladores. Bueno, las peleas que estamos dando por la carne, por la leche, estamos empezando a ver qué es lo que está pasando con el trigo. Hoy día está, además, sazonado por conductas inescrupulosas de países que han firmado acuerdos internacionales a los cuales los estados deben creer. Chile tiene una alta credibilidad afuera respecto de la tarea que hacen sus instituciones fiscalizadoras, como es el SAG, en este caso, para asegurar inocuidad en los productos que exporta, sean frutas, sean maderas, sean productos cárneos o lácteos u otros. Bueno, cuando va el timbre de la instancia fiscalizadora de plantas de proceso, el resto de los países lo respeta. Nosotros hemos confiado en que Brasil hace lo mismo u otros países hacen lo mismo, pero ya segunda vez con Brasil, pues. La primera vez fue en las carnes Minerva, que aparecieron con una serie de quistes, nosotros lo denunciamos, lo tratamos inmediatamente en la Comisión de Relaciones Exteriores y también en la Comisión de Agricultura, y finalmente se determinó que primero se iban a prohibir las importaciones de carnes provenientes de esta empresa, en el segundo lugar fueron retiradas todas las carnes provenientes de esos lotes y de esa empresa, pero no era aparentemente por el informe de salud pública nada contagioso, no era cisticercosis, sino que eran más bien reacciones a una supuesta vacuna. Esa es la información oficial. Con eso nos quedamos. Pero resulta que ahora aquí estamos en presencia de un cártel. Estamos en presencia de una mafia que actúa sobornando a fiscalizadores del gobierno brasileño, en Brasil, que no hacen la pega, o más bien hacen la pega de la vista gorda en las plantas, que cuando, producto de una alta producción de carnes que hoy día tiene Brasil, se van quedando con un stock que se les comienza a echar a perder, y estas carnes débiles son pasadas por un proceso químico para quitarle, o retrasar más bien, la posibilidad de que estas carnes se descompongan, se pudran, y las pasan por químico. Con eso le quitan el olor, le quitan el sabor, y las mandan como producto exportable. La información que nosotros tenemos de primera mano del Ministro de Agricultura, lo primero, y es público, es que se cerraron las fronteras para Brasil. Las amenazas y las presiones de Brasil frente a este escenario no han sido pocas ni menores. Han sido amenazas bastante severas, lo hemos conversado con el Canciller, y la propia Cancillería está haciendo sus reclamos ante estas amenazas. El cierre de Chile es justo y necesario. Y por otro lado, el Ministro de Agricultura nos informó esta semana que de las 21 plantas hoy día sometidas a proceso en Brasil por fraude, hay una que ha exportado carnes a Chile, pero no carnes bobinas, ha exportado carne de ave. La investigación sigue en curso. No hay datos duros que permitan tener con claridad la información de todo el espectro de la carne importada. De tal manera que estamos a la espera todavía de información oficial que nos entregue luces respecto de todo lo que pasa en la importación de carne proveniente desde Brasil. Todavía esa información no está. Lo conversamos ayer con el Ministro de Agricultura. Sin embargo, aquí viene una pregunta que es mucho más profunda que un hecho puntual de esta mafia que estaba operando en Brasil para exportar carne. La pregunta es, si nosotros promovemos la importación de carne, si damos todas las facilidades para que ingrese carne barata y de menor calidad a Chile, lo que estamos haciendo es matando nuestra propia seguridad alimentaria, nuestra propia producción nacional. Lo hemos dicho con todas sus letras. En el mismo instante que hace un mes aproximadamente el presidente de los importadores de carne, importadores chilenos de carne, que celebraba que este año, que recién terminaba, el 2016, había sido el año del récord de la importación de la carne a Chile, yo dije, Chile aquí no tiene nada que celebrar, que celebre este caballero solo. Porque si él celebra que se ha batido récord en importar carne, significa que estamos sustituyendo nuestra enorme capacidad productiva de productos del campo. Si nosotros seguimos estimulando las importaciones de menor calidad y por lo tanto más barata, lo que estamos haciendo es, claro, dar una facilidad para el día de hoy del mercado, pero estamos matando nuestra propia producción y eso genera un riesgo en la seguridad alimentaria del país y genera además el inicio de la muerte del campo y con ello no solamente miles de empleos de hombres y mujeres en todo el país, sino que además vamos despoblando el campo y vamos haciendo que las familias que viven allí terminen una forma de vivir que es mucho más grave. Bueno, todo esto lo estamos planteando en la Comisión de Agricultura y reforzado aún más con el problema que está ocurriendo en Brasil. Estamos a la espera del informe completo. El ministro nos ha pedido un par de días porque están revisando todos los procesos de importación, donde al parecer tenemos algunos déficits de información. ¡Gracias!